Por fin van a actuar. Llevábamos cinco años denunciando irregularidades que afectan a millones de consumidores. Llevábamos cinco años llamando a las puertas de distintos organismos del gobierno y ninguno anunciaba medidas, pero por fin hay alguien que va a hacer algo. El Ministerio de Consumo acaba de dar a conocer que está investigando a siete compañías aéreas por cobrar a los pasajeros un extra por llevar equipaje de mano. Lo cobran pese a que la ley establece que las aerolíneas están obligadas a permitir de forma gratuita que el pasajero lleve en cabina los objetos y bultos que necesite para su viaje. Esa ley, la de navegación aérea, que data de 1960, indica que sólo pueden impedirte que viajes con tu equipaje en cabina por razones de seguridad vinculadas a su peso o tamaño y a las características del avión. Es decir, más allá de las grandes maletas que deben ir en bodega, porque no caben ni debajo de los asientos ni en los compartimentos de encima, tienes derecho a llevar varios bultos. Ni siquiera te pueden plantear que el primero es gratis, pero a partir del segundo pagas un extra. Si caben en cabina, están obligados a incluírtelos en el precio del billete. Y si te cobran por ese equipaje de mano, tienes derecho a reclamar que te devuelvan el dinero. Desde 2018 veníamos denunciando el cobro ilegal de suplementos por el equipaje de mano ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Dirección General de Consumo y las Autoridades de Protección de los Consumidores de las Comunidades Autónomas. Ahora, la nueva Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo ha anunciado una investigación sobre siete compañías aéreas que puede derivar en multas que, esperemos, sean proporcionales al beneficio ilícito obtenido por esas empresas. Esa Subdirección General se creó después de que hace justo un año el Ministerio asumiese competencias para sancionar los fraudes masivos. Competencias que ahora comparte con comunidades autónomas y ayuntamientos. Competencias que asumió como consecuencia de una modificación de la Ley para la Defensa de los Consumidores, una modificación introducida a raíz de reivindicaciones históricas de Facua y que llevábamos trasladando al ministro Alberto Garzón como una de las cuestiones prioritarias en las políticas de consumo desde el inicio de la legislatura. Este es el primero de los expedientes que anuncia el Ministerio de Consumo. Podría también ser el último porque la legislatura está a punto de acabar. Que se sigan investigando y sancionando abusos y fraudes de grandes empresas contra los consumidores dependerá de la voluntad política del ministro o ministra que asuma las competencias en materia de protección de los consumidores en el próximo Gobierno de España. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Sí, 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 porque tengo un dolor de muelas con lo que se nos viene encima. Esto se nos va de las manos el podcast, ¿eh? Se nos va de las manos por culpa de este país, este país complicado. Mira, mira, sí, doctor, voy, 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 venga, va, va. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos. La ley por el derecho a la vivienda ha provocado nuevos cambios en la regulación de los alquileres que afectan a las prácticas de las inmobiliarias y a las subidas anuales. En diciembre de 2018 ya se había producido una modificación de peso en la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar más seguridad a los inquilinos. Tras un acuerdo del PSOE con Podemos, el primer Gobierno de Pedro Sánchez volvió a aumentar a cinco años el periodo mínimo del contrato que el Ejecutivo de Mariano Rajoy había reducido a solo tres. Además, esa duración mínima se elevó a siete años en los contratos donde el arrendador es una persona jurídica, una empresa. La prórroga que se produce tras el periodo inicial, si ambas partes no se ponen, pasó a ser de tres años. El Partido Popular también había recortado esa prórroga a solo un año en su reforma de la ley del año 2013. Durante los cinco o siete años del contrato inicial y los tres de prórroga, las subidas anuales están limitadas al IPC. Pero, ante el brutal incremento de la inflación, que el año pasado llegó a alcanzar el 10,8%, el Gobierno impuso en marzo de 2022 un límite del 2% en las subidas de los contratos de alquiler. Una medida que se ha prorrogado hasta el 30 de junio de 2023. Y ahora, con la promulgación de la Ley de Vivienda, que acaba de entrar en vigor el 26 de mayo, las inmobiliarias ya no pueden cobrar a los usuarios que buscan piso. Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador. Esta frase se ha incorporado al artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Con ella se pondrá fin a una práctica con la que las inmobiliarias no solo cobran al arrendador por publicitar y enseñar su vivienda, sino también al inquilino. Distintas audiencias provinciales ya se habían pronunciado sobre la ilegalidad de estas comisiones tras demandas interpuestas por compradores de vivienda. Ahora, con la nueva redacción de la ley en lo que respecta a los alquileres, no cabe otra interpretación que la de que no se puede aplicar ningún cargo al arrendatario por el mero hecho de haberle mostrado el piso que acabe alquilando. En Facua ya hemos comenzado a presentar las primeras denuncias contra inmobiliarias que siguen cobrándolos. Los cambios provocados a través de la Ley de Vivienda también facultan a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para catalogar como zonas tensionadas ciertos territorios donde los alquileres sean especialmente caros. De esta forma, en ellas se impondría un tope en la subida durante las vigencias de los contratos. El tope de referencia lo fijará cada año el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Que se lleve a cabo no la medida depende del interés que tengan gobiernos autonómicos y municipales por garantizar el derecho constitucional a la vivienda. Algunos ya han dejado claro que no van a aplicarla porque dicen que son partidarios de la libertad. De la libertad para especular con el precio de la vivienda, claro. Seguimos presentando denuncias contra festivales en los que se cometen irregularidades. En esta ocasión, el agraciado es el Pirata Beach Festival, que se va a celebrar del 12 al 15 de julio en Gandía. ¿Se dejará entrar comida y bebida al festival? Pregunta típica, pero es que no sirve para aclarar que no se dejará entrar con comida y bebida al festival. Eso es lo que dicen en su página web. Pregunta típica, dicen, porque es muy típico que se incurra en esas prácticas abusivas. Pero que sea muy típico no significa que sea legal. Y si a la gente se le ocurre la idea de beber y comer fuera del recinto para ahorrarse el ojo de la cara que cobrarán dentro, la empresa también cobra entre 5 y 12 euros por volver a entrar. Cantidad que tienen que pagar igualmente los que pretendan dormir fuera del recinto, donde para hacerlo hay que pagar 31 euros de tasa de acampada. Pero estos abusos tan típicos no pueden repetirse. Por eso los hemos denunciado. Concretamente hemos denunciado a la empresa Black Lotus SL, que es la organizadora del festival, y lo hemos hecho ante la autoridad competente en materia de espectáculos públicos de la Generalitat Valenciana. No es la primera empresa que denunciamos por estas irregularidades, ni va a ser la última, lamentablemente. Más abusos en espectáculos. Los días 2 y 3 de junio, Manuel Carrasco ha celebrado sendos conciertos en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja. Aparte de los más de 100 kilos de carne en mal estado, que se estaban vendiendo como hamburguesas y salchichas por una serie de impresentables en las inmediaciones del estadio, y que fueron intervenidos por la policía local, dentro del recinto también ocurrieron cosas raras. Los que quisieron comprar un refresco se encontraron con precios de hasta 6 euros por el botellín. Pero eso, siempre que se lo quisieran beber, caliente. Porque el vaso con hielo lo cobraban aparte. Un euro y medio más. En el caso de la cerveza, que también costaba 6 euros, el vaso era obligatorio, porque solo servían cerveza de tirador. Y en ese caso, también cobraban un euro con 50 por el vaso, lo que nos aclara al menos que el hielo del refresco no lo estaban cobrando aparte. Algo legal hicieron. Facua ha denunciado estas prácticas ante la Autoridad de Espectáculos Públicos del Ayuntamiento de Sevilla. Pero lo hemos hecho junto a otras irregularidades muchísimo más graves. Porque afectaron a la seguridad del público. Y es que, en el primer concierto, que se celebró una noche, la del viernes 2 de junio, en que la lluvia en Sevilla no fue precisamente una maravilla, la brutal tormenta, ante la que no quisieron cancelar el evento para no tener que celebrarlo otro día, pudo dar lugar a una desgracia como consecuencia de los bloqueos de las puertas de emergencia. Pese a la lluvia, muchos asistentes nos cuentan que no les dejaron entrar con su paraguas. Así que, salvo los que tuvieran uno muy pequeñito escondido en un bolso, buena parte del público acabó calado hasta los huesos. Multitud de gente logró resguardarse en las gradas, aunque después de discutir con los trabajadores de seguridad que les decían que no podían pasar. Como todo el mundo no cabía en las gradas, muchos se resguardaron junto a las salidas de emergencia. Salidas taponadas. La gente que intentaba salir por aquella cosa de que no se sentía cómoda, empapada y sin paraguas, no podía hacerlo. El personal de seguridad era incapaz de dar solución al caos. Y todo en un recinto de titularidad pública. El estadio de la Cartuja de Sevilla es propiedad del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía, de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de la Capital. Así que ahora toca que se lleven a cabo medidas para que esto no vuelva a ocurrir y para que los responsables sean sancionados como corresponda. Por supuesto, los espectadores que sufrieron todo esto tienen derecho a reclamar indemnizaciones por lo ocurrido. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre arroces y bailes. A ver, tranquilos que no os voy a preparar una paella a ritmo de bachata. Lo que os voy a contar son los extraños bailes de precios que se están produciendo en Eroqui, con una de las principales marcas de arroz que se vende en España. En concreto son los arroces SOS. Y es que en algunos supermercados hemos detectado una fluctuación de precios que es cuanto menos sospechosa. Como venimos haciendo desde principios de año con la entrada en vigor de la rebaja del IVA a alimentos básicos, hemos vuelto a analizar este mes de junio la evolución de un millar de precios en ocho de las principales grandes cadenas de distribución. Ya sabéis, son productos a los que hasta que finalice este mes de junio no se les puede aplicar un precio superior al que tenían a finales de diciembre, una vez ya descontada, eso sí, la bajada del IVA. Solo pueden subir si aumentan los costes. Por un lado tenemos el arroz SOS normal, el paquete de un kilo. Este producto se vende a 1,80 en Mercadona, Día, Hipercor, Eroqui y Carrefour. Un precio que se mantiene congelado en todos estos establecimientos desde el mes de enero y que por lo tanto cumple con la medida impuesta por el gobierno. Así que en este caso, nada que objetar. También tenemos el caso del arroz SOS normal, pero en el formato de medio kilo. Durante el mes de mayo, Eroqui aumentó el precio de este producto a 1,05 euros. Resulta curioso que lo subiese exactamente 4 céntimos, la cantidad que le bajó en enero con la rebaja del IVA. Por lo tanto, se vende al mismo precio que se vendía el pasado mes de diciembre. Y sí, habrá quien me diga, pero es que ha podido haber un incremento en los costes en alguna de las fases de la cadena alimentaria y por lo tanto esa subida estaría justificada. Bueno, la respuesta en este caso es muy simple. ¿Aumenta el coste de producción del arroz cuando se vende en envase de medio kilo, pero no lo hace si se vende en envase de un kilo? Además, este mismo paquete de arroz SOS de medio kilo mantiene el precio congelado en Alcampo desde el pasado mes de enero. Por otro lado, tenemos el paquete de un kilo de arroz SOS integral. También hemos visto cosas raras en este producto. Eroqui incumple con la rebaja del IVA de este producto desde el pasado mes de enero. Antes de la entrada en vigor de la medida, esta cadena vendía el producto a 1,95 euros. Con la rebaja, su precio debería haberse situado como máximo en 1,88 euros, pero le mantuvieron el mismo precio que en diciembre, quedándose ellos con la rebaja del IVA. Y en febrero le aplicaron otra subida, que han mantenido hasta el día de hoy, 2 euros con 2 céntimos. Es decir, 14 céntimos más caros que lo que debería de costar. Otro caso más de cómo los establecimientos hacen lo que quieren con los precios ante la ausencia de esos controles que ya prometió en su día realizar el Ministerio de Agricultura y también la falta de respuesta a nuestras denuncias por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Rubén, ¿qué pasa? Oye, hazme caso. Pasa de los envidiosos, tío. Que los que te dicen, anda y que le den. Que lo único que te tienen es envidia, porque eres el único en España que sabe algo sobre la factura de la luz. Así es que tú, si quieres hacer un podcast, haz un podcast, que no sé lo que es un podcast, pero haz un podcast o lo que te apetezca, que nos viene muy bien además. Pero sí te digo también una cosa, el bigote no te lo vuelvas a dejar. Eso mejor nos lo dejan los profesionales. ¿Vale? Te ayudamos. El asesoramiento de Keca Sánchez. ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Si te cancelan un vuelo o llega a su destino con al menos 3 horas de retraso, tienes derecho a que te compensen con 250, 400 o 600 euros en función del número de kilómetros del trayecto y también del tipo de vuelo. Si te lo cancelan y no te ofrecen un vuelo alternativo o este ya no te interesa, también tienen que devolverte el dinero del billete. Esto será así si tu vuelo tiene su origen en la Unión Europea. En caso de que salga de un país extracomunitario pero tu destino sea la Unión Europea, también tendrás esos derechos si la aerolínea no te ofrece ninguna compensación que establezca la legislación de ese país. Pero hay casos en los que no tienes derecho a esa compensación económica. Así, si la compañía aérea te notifica que cambia la hora o incluso el día del vuelo y lo hace con una antelación de al menos 14 días, solo tienes derecho a que te devuelva el dinero en el caso de que no puedas asumir ese cambio. De hecho, tampoco tienes derecho a ninguna compensación económica si te notifican el cambio con solo 7 días de antelación y la nueva hora de salida de tu vuelo implica que despegará no más de 2 horas antes de las previstas o que llegarás a tu destino final con un retraso que no supere las 4 horas. Tampoco tienes derecho a compensación si la aerolínea te informa del cambio con menos de 7 días de antelación pero implica que saldrás no más de una hora antes y llegarás a tu destino final con no más de 2 horas de retraso. A ver, que evidentemente no te vas a aprender todo esto de memoria. Si te ocurre, consulta la web de Facua para que sepas cuáles son tus derechos en cada uno de esos supuestos. Y ojo, que estamos hablando de que en esos casos no tienes derecho a la compensación de entre 250 y 600 euros que marca el reglamento europeo del sector aéreo pero sí podrías reclamar los daños y perjuicios que sufres por esos cambios. Por ejemplo, si implican que vas a perder un vuelo de conexión y que eso te supondrá comprar otro nuevo billete más caro que tengas que pagar también un hotel o incluso hasta el vuelo siguiente. Todos esos perjuicios económicos podrás reclamárselos a la aerolínea que te haya causado el problema. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez con su curso de ética empresarial. Curso de ética empresarial Hoy retomamos nuestro curso de ética empresarial. Un espacio para ayudar a esos empresarios que quieren hacer las cosas bien, con honestidad. Una terapia para que no hagan caso a las voces de sus responsables de marketing ni a las agencias de publicidad que les intentan convencer de que hagan cosas que suponen tomarnos el pelo a los consumidores. Varias espectadoras de los conciertos de Manuel Carrasco en el Estadio de la Cartuja de Sevilla nos han enviado fotos para que comprobemos las fantásticas vistas que disfrutaron tras pagar 60 euros y medio por cada entrada. Las vistas consistían en una enorme estructura metálica que sujetaba iluminación y altavoces, interponiéndose entre ellas y el escenario. Nos hemos dirigido a la promotora y a la organizadora del espectáculo. Son dos empresas que comparten sede social en Granada, Kabuki Music y Riff Producciones. Les hemos dicho que estas mujeres, que son socias de Facua, quieren recuperar su dinero. Igual tienen previsto decirnos que aunque ver vieron poco, escucharon el concierto. Pero la cosa es que cuando te gastas un pastizal en una entrada, lo último que quieres es que te tomen el pelo. Así que ojalá se ahorren esa respuesta. Porque además, resulta que en las entradas de estas espectadoras se indicaba claramente que la visibilidad iba a ser buena. Sí, sí, en las entradas pone textualmente visibilidad, dos puntos, buena. Así que nuestra recomendación a cualquier empresa que se encargue de explicar el nivel de visibilidad de los asientos en un concierto es que a partir de ahora, cada vez que venda una entrada en la que el público vaya a tener una estructura metálica gigante delante, no use la palabra buena. Mejor que recurra a otra que deje las cosas más claras. Una opción sería visibilidad ja, ja, ja. Ya que le tomas el pelo a la gente, hazlo a cara descubierta. También pueden aclarar que visibilidad, lo que es visibilidad, vas a poder ver todo el estadio, pero lo que es el escenario, concretamente, no. Aunque como explicar todo eso, seguro que no cabe en la casilla de la entrada dedicada a la visibilidad, la alternativa más seria, más ética, es decir, visibilidad, estructura metálica. O si lo prefieren, visibilidad, poca. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un usuario cuya identidad suplantaron para comprar criptomonedas con su dinero porque algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Eso fue lo que le ocurrió a Daniel, un vecino de Sevilla, que en diciembre de 2021 descubrió un extraño concepto en su cuenta del banco. Una compra de 1.000 euros en criptomonedas realizada desde Dublín. Inmediatamente, y como debe hacerse en estos casos, pidió a su banco, el BBVA, que bloquease su cuenta y acudió a interponer una denuncia ante la policía, ya que era obvio que habían accedido de forma fraudulenta a su dinero. Con la denuncia en la mano, se dirigió a BBVA para solicitar el reintegro de esos 1.000 euros, ya que el fraude se había producido por un fallo en el sistema de seguridad de la entidad, que no había impedido que unos extraños pudieran sustraer la cantidad. Pero en el banco no estaban por la labor. BBVA argumentó que la compra se había realizado con un código de seguridad enviado al usuario. Pero Daniel sabía que él no había hecho esa compra, con lo que o se hizo sin ese código o le llegó a quienes robaron el dinero, que no tenían precisamente su móvil. En cualquiera de los casos, quedaba claro que el sistema de seguridad de BBVA no había funcionado y, sobre todo, no se había cumplido la ley. El banco realmente jamás pudo demostrar lo contrario, pero pese a ello, se negó a entregarle el dinero. Daniel, por tanto, decidió acudir a nosotros, a Facua, para que defendiéramos sus derechos. Nos dirigimos a BBVA exigiéndole que reintegrara los 1.000 euros, porque la cosa estaba clara. El banco tenía que asumir su responsabilidad, ya que habían vulnerado protocolos de seguridad regulados por ley para acceder al dinero de Daniel. Pero BBVA siguió en sus 13. La compra se había realizado con un código de seguridad, por lo que no hubo fallo alguno. ¿Quién había recibido el código? Daniel no, desde luego. Y eso era lo importante. Desde Facua decidimos entonces dirigirnos con una denuncia al Banco de España para exponerle la situación y pedirle que se pronunciase. En ese preciso momento, cuando el organismo empezó sus averiguaciones, desde BBVA decidieron recular. Casualidades. La entidad bancaria nos comunicó que había procedido a revisar otra vez el expediente de Daniel y que finalmente habían optado por darle la razón devolviéndole los 1.000 euros. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabamos por hoy. Terminamos nuestro programa número 13. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, seguro que la gente pensaba que no iba a decir lo de número 13 y iba a decir 12 más 1 y esas tonterías de los supersticiosos son gilip... ¡Hostia! Por poco. Voy a llamar a Sergio para que me cuente qué está en pasapalabras. Es que no me he enterado todavía de qué está en pasapalabras. Hola, Sergio. Plantita, plantita, plantita. Sí, Rubén, ¿qué pasa? Ah, que estaba liado, estaba liado. Los managers siempre estamos liados. Oye, bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Bien, el tema ese de las inmobiliarias, ¿qué es eso de cobrarle? La comisión al inquilino, a los propietarios que le cobran lo que quieran. Espera, el inquilino que vas tú de inocente. Mire, que quiero alquilar un piso un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses de adelanto. Pero, hombre, muy bien, muy bien la nueva ley de vivienda, ¿eh? Muy bien, por la nueva ley de vivienda, que a lo mejor, por culpa de las elecciones, pues ya no tenemos esa ley de vivienda y la cambian. Vaya tiempo que estamos. Pero vosotros seguís dándole caña a las inmobiliarias que se están haciendo el avión. ¿Qué pasa? Ese día no fueron a clase. ¿Te acuerdas que lo decíamos? Y me decían, ¿eh qué, profesor? Ese día no fui a clase y no me acuerdo de la materia que dieron. Pues esto es igual, hombre. Canallas, canallas, mis cris cris que me envenenan. Oye, como lo de aerolíneas esas que le cobran el equipaje de mano a la gente. Aquí las únicas aerolíneas decentes eran aerolíneas federales. ¡Qué grupo, qué grupo, qué grupo! Muy bien, pidiendo investigación al Ministerio de Consumo. Muy bien, porque también hay que darse prisa. A ver si con las elecciones tampoco tenemos Ministerio de Consumo, ¿eh? Que el señor Arzón creo que se va. O le echan. Yo no he dicho nada, ¿eh? Yo no he dicho nada. Venga, venga, seguir así. Venga, Runciño. Son tiempos convulsos. No te voy a criticar que son tiempos convulsos. Vamos en equipo prante. Venga, va, 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 va. Sigue así, sigue así, chavalín. Venga, va, va, va. Venga, chao, chao, chao. Ay, qué pesado. Plantita, plantita, venga. Ay, qué tiempo hace más bonito. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.